Estuvimos hablando de la vergüenza y de la culpa Hemos estado hablando de la vergüenza y de la culpa Y yo quiero decirle que en ese momento Después de que salimos ahí Y estaba yo en la ambulancia Y le estaban poniendo la, tomando la presión a mi esposa Y yo estaba viendo hacia el vehículo Inmediatamente empecé a rechazar Todos los pensamientos que empezaron a venir a mi cabeza Y Dios es un Dios sabio, es un Dios Que nos, cuando empecé a escuchar la palabra Imprudente, 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 imprudente Y entonces le dije es que yo no hice ninguna cosa equivocada No iba como acostumbro ir Y este, y entonces le dije a Satana Sabes que estás equivocado Y entonces mi esposa dice es que nosotros no podemos Ni vamos a morir nunca de esta manera Y le digo Dios no ha terminado con nosotros Y por eso estamos como estamos Y entonces empezó a cambiarme esa culpa y esa vergüenza Por gratitud y por gozo Yo quiero decirle que yo hice mis propios ejercicios Y lo que estoy hablando es eso Y decíamos que de donde viene la culpa Decíamos que viene desde la niñez Desgraciadamente nosotros los papás Hemos fomentado O nuestros papás fomentaron en nosotros Muchas culpas Muchísimas culpas Y terminábamos diciendo que Por todo lo anterior Vemos como ya en la edad adulta La vergüenza La vergüenza lleva en muchas áreas De la vida de la persona a vivir De forma muy limitada Muy limitada Y es que observamos comportamientos Y actitudes de complejos Prejuicios Miedos Culpas Depresiones Ansiedad Abuso de drogas De alcoholismo De desórdenes alimentarios A conductas compulsivas A aislarse de los demás Homosexualismo Lesbenismo Suicidios Tiene número de cosas Si Y Y hay mucha gente En la iglesia Que no puede alabar Y adorar Y exaltar El nombre de Dios Con toda la libertad Porque hay algo Que le avergüenza Porque hay algo Que le acusa Vemos mujeres Que Por una mala decisión Se provocaron Un aborto O Simple y sencillamente Las circunstancias La llevaron A tener que abortar Y no fue algo deseado Y entonces viven Con una culpa Impresionante A pesar de que Llega Jesús Perdona Restaura Limpia Entra la misericordia De Dios Vemos A Jóvenes Jóvenes Adultos Que Durante mucho tiempo Sembraron en ellos Vergüenza Y culpa Hombres o mujeres Que sienten Vergüenza Por su físico Hombres y mujeres Que sienten Vergüenza Por su estatus Educativo Social O económico Y son personas Que caminan En medio Del pueblo De Dios Acomplejadas Porque no tengo La estatura Que yo quisiera Porque no tengo El cuerpo Que yo quisiera Y son personas Que se sienten Avergonzadas Se apartan Se aíslan Son personas Que están Todo el tiempo Ahí Pero como si No estuvieran Se avergüenzan De sus papás Se avergüenzan De algo Que ha sucedido En su casa Leíamos Y veíamos También Que en ocasiones Nosotros mismos Provocamos Que nos avergüencen Porque somos Imprudentes En actuar O en hablar Y yo preguntaba Más bien Yo mencionaba Que hay dos tipos De culpas La falsa Y la verdadera Y vamos a entrar De lleno Al tema De la culpa Falsa Y de la culpa Verdadera Cierra tus ojos Un momento Y dile al Señor Señor En esta tarde Yo te pido Que tú traigas A mi vida Revelación Dile Señor Jesús Enséñame Enséñame Señor Jesús Permíteme aprender Permíteme vivir En lo que tú Hablas En tu palabra Acerca de lo que Es la libertad La libertad En Cristo Jesús Señor Bendice la palabra Háblanos En el nombre De Jesús Señor Amén Y amén Vamos a ver La culpa Que sientes Es falsa O es verdadera Millones De personas Sufren De tremenda Culpa Por Decisiones Mal tomadas En el pasado Todos Hemos Alguna vez En nuestras vidas Tomado Una mala Decisión Inclusive Todos En alguna vez En nuestras vidas Hemos dicho Cosas Que Quisiéramos Regresar Las palabras Quisiéramos Regresar El tiempo Para que Eso que Soltamos Eso que Dijimos No hubiera Causado El daño Que causó Cuantos De los que Estamos aquí Sentados Hemos tomado Malas decisiones Desde los Más pequeños Que están aquí En esta noche En esta tarde Hasta los más viejos Todos nosotros Alguna vez Hemos tenido Que tomar O tomamos Una mala decisión Y eso Nos hace sentir Todo el tiempo Culpables Y es algo Que ya pasó Es algo Que tal vez Ya dañó Es algo Que ya lastimó Pero ahí Está latente Y Satanás Y a veces Nosotros mismos Nos encargamos De recordar Todavía Ese suceso Muchas personas También sufren De tremenda culpa Por abusos Conamorías Y esto es algo En lo que yo he insistido En varios de los temas De los que hemos hablado Acerca De llevar cautivo Todo pensamiento Hay muchas relaciones Muchas relaciones Sobre todo De noviazgos En donde Él o ella Tienen un alto grado De complejo físico Porque está gordita Porque Porque Las personas Que le rodean Están más bonitas Que ella Sobre todo Esto se da En la mujer Y ve que los demás Están empezando A tener parejas El novio La pedida De mano El matrimonio Y esta chica Absolutamente Nadie Se le acerca Nadie Y entonces Empieza A criticarse Empieza A justificar El porqué Está sola En esa área De su vida Y dice Es que estoy gordita Feita Prietita Demasiado grande Demasiado flaca No sé Pero no es una mujer Tal vez físicamente Muy agraciada Y eso es lo que Empieza a decir Y es tantas veces La presión social Porque todas Las personas Que le rodean Están teniendo Una relación De pareja Menos ella O menos él Y entonces Llega cualquier Hijo de vecino Y casi siempre No es cristiano Si Y entonces Le apachurra Un botón Que está esperando Que alguien Apachurra Que bonita Estás Me agradas Y terminan En la cama Y terminan En la cama Y terminan Teniendo relaciones Sexuales Y aquel Se va Desaparece He tenido casos En donde Estas chicas Ha sido Tal la presión Social Que todas Sus amigas Que le rodeaban Se casaron Cuando inclusive Algunos apostaron Que esas Algunas de esas chicas Nunca se casarían Y se casaron Y son mujeres felices Pero esta chica Esta chica Se convirtió En la amante De un hombre casado ¿Y todo por qué? Por la culpa Por una culpa Porque ella Se sentía Avergonzada Físicamente Muchachos Que caen En homosexualismo Y lesbianismo Y cuando empezamos A escarbar En sus pensamientos Y en sus corazones Descubrimos Un alto nivel De culpa O de vergüenza Millones 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 de personas Sufren culpa Por abortos Mujeres U hombres Mujeres que cuando Llegan a Cristo Descubren Que se convirtieron En homicidas Mujeres que se Convirtieron En asesinas Porque fueron Abortar Y pueden tener Múltiples razones Por las que abortaron Pero siempre Va a estar Marcado En su vida El que mataron A un ser vivo Millones Millones De personas Sufren de culpa Por abuso Sexual Mujeres 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 Gracias.